Si estás utilizando la versión de Dreamweaver CC vas a notar que no existen ya los íconos de las anclas, esto es porque el método de hacer referencia a cada uno de estos bloques dentro de un documento ha sido sustituido por versiones más estandarizadas del HTML con miras a ser más compatibles con distintos tipos de dispositivos y específicamente con miras a se emigrar al HTML5. Y la manera de crear estos vínculos es muy parecido al video principal que estamos haciendo referencia aquí en el curso, simplemente que se va a sustituir el uso del ancla por el uso de un identificador, de esta manera si yo quiero identificar este bloque como hoy en lugar de poner un ancla como en el video principal y es el método que funciona en CS6 hacia atrás, aquí voy a poner un identificador para el H2. Aquí estoy en la etiqueta H2 y en el inspector de propiedades tengo el identificador o el campo de ID y aquí voy a poner hoy, esto me está identificando este bloque con el identificador hoy, si lo veo en el código va a aparecer esta propiedad de ID y justamente hoy. recordemos que tenemos que poner el nombre en minúsculas, no usar números al iniciar el nombre y también no utilizar caracteres especiales, espacios, etc. Una vez que tenemos un identificador vincular a él es exactamente igual que el procedimiento del video principal de este tema, simplemente apunto a este bloque, no a un ancla porque en este caso ya no tengo ancla y como pueden observar el vínculo es exactamente igual que si hubiera utilizado la ancla. Esta es la única diferencia, ampliamente recomendado que lo utilicen en CS6 hacia atrás, en caso de que tengan pensado por supuesto migrar pronto al CC o versiones posteriores de Dreamweaver. Entonces el método es muy simple, sustituimos el ancla por un identificador y hacemos referencia a él.